¡Suscríbete al canal! Vamos a ver también unos casos muy particulares en los que hay un maltrato de parte de las mujeres hacia los hombres. Queremos decir, sin embargo, que es tan malo el uno como el otro y no estamos de acuerdo en ninguno de los dos casos, pero tenemos que verlo y analizar un poco cuál puede ser la situación del tema del maltrato de las mujeres hacia los hombres. Así que vamos a tomar también como un caso muy reciente que usted lo ha venido manejando y Cable Noticias lo ha desarrollado en sus distintos escenarios informativos, el caso de Johnny Depp y de Amber Heard, que incluso concluyó la tercera parte de la semana anterior, en la que ya en el desarrollo del proceso se vieron algunas denuncias sobre un posible maltrato por parte de ella hacia el muy reconocido actor Johnny Depp. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Les pedimos que participen con el numeral, signo número mujeres maltratadoras, en arroba cable noticias y en arroba la otra cara cable noticias CN. Hoy nos acompañan y quiero dar la más cordial bienvenida a dos de los más extraordinarios invitados para el programa, el doctor Fabio Humar, un abogado reconocidísimo, penalista, muy conocedor a fondo de esta situación. Doctor Fabio, inicialmente quiero saludarle, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa La Otra Cara de la Moneda. Julio, amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasan en estos momentos? Por supuesto, un saludo especial al doctor Bravo, panelista en este muy generoso espacio que usted nos brinda, Julio. A ustedes muchas gracias, doctor Fabio, nos complace mucho, nos alegra mucho el tenerlo en el programa. Doctor Felipe Bravo, psicólogo también, muy conocedor, porque miraremos desde esa perspectiva esta situación de mujeres maltratadoras. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos en este programa esta noche, bienvenido. Y desde luego ya entraremos con usted para darle el nivel, el análisis que se requiere para esta situación. Bienvenido, Felipe. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Fabio, a todos allá en el estudio y a todos los que nos están viendo desde las casas. Muchas gracias por este espacio. Muy bien. Bueno, quiero una primera visión de parte de ustedes dos como analistas desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva del análisis psicológico. Primero, inicialmente, doctor Fabio, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de lo que se presenta en nuestra sociedad, que es totalmente rechazable también la violencia o el maltrato por parte de las mujeres hacia los hombres, parejas, esposos, novios, compañeros, incluso de trabajo en algunas empresas? ¿Cuál es esa perspectiva de lo que es esta situación que a veces no se ve tan, por lo menos planteada en los medios, pero que existe, existe? Doctor Fabio, inicialmente con usted, su percepción. Doctor Fabio, lo primero, pues condenar, por supuesto, cualquier tipo de violencia venga de donde venga. Eso no, y sobre todo al interior del hogar la violencia es perniciosa, es un ejemplo terrible para los menores, es absolutamente repugnante la violencia que uno ve. Ahora, ¿qué casos le llegan a uno a la oficina? Generalmente, generalmente, es de las mujeres maltratadas, pero por una razón, y a mí la sensación que me da dolorosa, por supuesto, es que los hombres no denuncian. Hay una idea terriblemente arraigada de que los hombres no se deben quejar, no se pueden quejar, y que aún si se quejaran serían percibidos como débiles, como nenitas, como niñitas, como lloroncitas en algunos casos. Esas son expresiones que a mí, algunos de mis clientes me han manifestado, que uno queda muy impactado, porque no son agresiones menores, no son agresiones menores. Ahora, yo estoy hablándole de agresiones físicas, que no son menores, pero hablemos por un momento de lo demoledoras que pueden ser las agresiones psicológicas, la burla hacia la pareja hombre, el maltrato, el matoneo, el por debajismo que se someten a algunas oportunidades a los hombres, por ejemplo, cuando quiera que fracasan en temas laborales. Sin embargo, los hombres deciden no denunciar, los hombres deciden no denunciar porque les parece que o eso está bien, o de alguna manera tienen que aprender a convivir con eso y que eso es parte, pues, de la relación, la normalización. Así como yo creo que se ha ganado un terreno muy significativo en que las mujeres presenten las denuncias y acudan a defender sus derechos ante las autoridades competentes. Los hombres estamos en mora también de reconocer eso y de dejar de normalizar, de normalizar ese tipo de actividades. Yo no tengo estadísticas, no creo que haya estadísticas fiables, precisas, de cuál es el porcentaje de hombres maltratado versus el porcentaje de mujeres. Lo que sí les puedo decir es que de los casos que nos llegan a la oficina, tal vez dos o tres han decidido, de las decenas, han decidido acudir a las autoridades. El resto les parece que es innecesario o en algunas oportunidades, y esto para hilarlo con el caso de que está ocupando los tabloides en este momento, de Amber Heard y Johnny Depp, es que a los hombres no se les va a creer si son maltratados. Porque como el hombre generalmente tiene más fuerza física, entonces el maltrato generalmente implicaría de alguna manera que el hombre puede defenderse. Y resulta que no, el hombre no tiene por qué defenderse de esos maltratos. Es que no tiene por qué resistirlos, no tiene por qué presenciarlos. Entonces, yo le puedo decir, Julio, con mucho impacto, con mucha mesura, que uno sí ve hombres evidentemente maltratados que deciden no acudir a la fiscalía o al bienestar familiar, por ejemplo, por el hecho de que no les van a creer. En algunas oportunidades, por ideas anquilosadas, antiquísimas, arraigadas y prejuiciosas que tienen los funcionarios judiciales. Por ejemplo, esa máxima que se aplica en la mayoría de juzgados y de fiscalías en Colombia, de decir, es que la mujer es buena mamá, en cambio el hombre será mal papá por ser hombre. Como si todos los hombres fueran malos o fuéramos malos papás por ser abandonadores o maltratadores. No, hay mujeres que son muy malas mamás y hay hombres que son magníficos papás. Y ese es un prejuicio que quedó, y quedó en la mente de la gente. Y yo creo que eso tiene que ir cambiando. Este es un caso paradigmático, Julio. Yo no sé qué opina nuestro invitado también. Felipe, en ese sentido, ¿cuál es su percepción? Y a propósito de lo que dice el doctor Fabio Omar, frente al tema desde el punto de vista psicológico, hasta dónde esas presiones, esas situaciones a veces incómodas y muchas veces difíciles de poder expresar, pueden terminar siendo una situación muy compleja en la relación de una pareja o en la relación de un matrimonio o de un noviazgo. ¿Cómo es la perspectiva desde lo psicológico? Bueno, pues aquí nos encontramos con diferentes, digamos, como aristas. No me atrevería a señalar solamente una. Y pues digamos, para hacer una breve, digamos, explicación, yo creo que tanto hombres como mujeres pueden generar maltrato. La cosa, creo que los invito un poco a pensarlo, es que sostiene también a una persona con el maltrato. Sí, nos encontramos, digamos, ahorita con el caso de Johnny Epp y la exesposa, nos encontramos que es una relación que lleva más de 10 años, sí, todo comienza, ellos en el 2009 como a gustarse, pero formalizan 2012. Y fueron varios años donde estuvieron en este vínculo, sí. Y si lo ponemos ahora en Colombia, por decirlo así en más contexto de nosotros, nos vamos a encontrar que es un gran porcentaje, como lo decía Fabio, no puedo atreverme a decir, digamos, un poco como estadísticas, pero es un gran porcentaje que nos encontramos en el día a día de familias que se mantienen bajo el maltrato, ¿sí? Es decir, es una forma de vínculo, más que otra cosa es, digamos, claro, se hace punitiva, la podemos criticarla, la podemos juzgarla, ponemos allá, 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 ¿cierto? Y pues hay uno, es que es una forma de vincularse, y por otra parte, claro, también trae todo el aspecto que tiene que ver con el machismo, la misoginia, este tipo de conceptos. Entonces, ahora cuando aparece hacia el hombre, ¿cierto? Aparece como que, oh, por Dios, un hombre se está quejando, ¿sí? Entonces, lo que decía más o menos Fabio, también de referente a, se le critica al hombre que alce la voz referente al maltrato, pues que eso también tiene un giro social impresionante, y el giro que más se ve es como ahora nos encontramos con estructuras de la personalidad, donde las mujeres tienen un compromiso o unas características un poco más masculinas, por eso hacen las funciones más de lo que diríamos lo masculino, y los varones ahora tienen una función un poco más hacia lo femenino, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues, digamos, un ejemplo, anteriormente nos encontrábamos con el hombre que se encargaba simplemente de vengar y el sustento del hogar, y la mujer tenía que estar, digamos, como a cargo de los hijos, pero todo esto obviamente se ha ido actualizando, ha ido cambiando, y ahora, como lo decían hace un rato, referente al cuidado de los hijos, por ejemplo, nos encontramos padres que son muy maternales, y mujeres que son muy paternales, entonces miren cómo se ha ido moviendo también este vínculo, digamos, es decir, cuál es la función de cada uno, ¿sí? Y dentro de esa función, este maltrato también cumple un eje, y a veces el eje es el sostener a la pareja, a la misma pareja se sostiene, o si no, no estaría de más que cualquier persona maltratada, pues diría, no, ya no quiero maltrato y se va, pero eso no lo encontramos, para salir de una relación donde haya maltrato, creo que va más allá, ¿sí? Y es que sostiene este maltrato en las parejas, y a veces es que la pareja continúe. En esa misma línea, doctor Fabio, usted lo expresaba en la primera respuesta acerca de que hay temor, o que aparentemente el expresar o el denunciar esas situaciones podría ser llamar la atención de que es de menor valor, ¿cuál es el nivel, digamos, técnico y jurídico para poder expresar que en esa cantidad de escenarios el hombre no se resiste ya más, o que lo lleva a no resistirse más en los casos que usted ha manejado, y decide denunciar, porque decide que al sentirse maltratado, tiene que ponerlo en conocimiento a las autoridades. ¿Qué hace que ese paso se dé? Una multiplicidad de factores, Julio. Muchas veces desde el físico y mental agotamiento de estar sometidos a malos tratos, es que, pues por supuesto yo no puedo darle nombres, pero hay unos casos que son realmente aterradores, es decir, yo tengo caso de un hombre de 45 o 6 años que estuvo al borde de la muerte por un shock emocional, por los malos tratos sometidos y ejercidos por su pareja, la manipulación a los hijos, y hay un momento en que realmente no resisten y no aguantan más. Por ejemplo, por ejemplo, ver al hombre como exclusivamente el proveedor económico y que si por alguna razón falla en su función de ser proveedor económico, es un sujeto inservible. Eso pasa con mucha frecuencia. El hombre está ahí, es para proveer dinero a las mujeres y a la familia, y el día que eso falte, pues el hombre no es nada. O es un débil que no es capaz de ganar plata. Una agresión muy, muy evidente. Yo creo, Julio, que es que hay más conciencia, no toda la que quisiéramos, no toda la que debería haber, pero los hombres se van agotando un poco, y lo que yo he encontrado en estas personas que han decidido acudir a mis servicios y efectivamente presentar las denuncias penales, no es otra cosa que levantarse un día y decir es que no puedo seguir tolerando esto en muchas oportunidades por sus hijos, porque ven que sus hijos también están siendo víctimas de un maltrato, de unas personas, mujeres, pues, con unas prácticas emocionales y con un bagaje emocional muy, muy agresivo y deciden cortar por lo sano el asunto. Pero claro, lo que voy a decir, lo digo con mucho cuidado y con muchísimo respeto, por supuesto, son también víctimas de estos malos tratos las mujeres, pero ante todo la unidad familiar que se ve totalmente destruida cuando quiera que entre la Fiscalía General de la Nación. Lo quiero decir con cuidado, estos asuntos cuando alcanzan los estrados judiciales generan unas heridas muy significativas porque en algunas oportunidades tiene que revictimizarse la persona que es adulta para que vuelva y cuente los episodios muchas veces de manera pública. Mire lo que estamos viendo, claro, es un show que no tiene parangón, por supuesto, todos actores muy importantes de Hollywood, pero todos estamos de alguna manera viendo las intimidades y recreando las intimidades de una pareja que estaba pasando por un muy, muy mal momento. Eso también deja mucho dolor, Julio. Eso deja mucho dolor. Es que eso, usted ir delante de un juez, delante de un fiscal, delante de un procurador, donde la gente puede oír las cosas que sucedieron, infidelidades, humillaciones. Eso es muy doloroso para ambas partes. No importa quién sea el responsable. Ok. Me están pidiendo una pausa, doctor Fabio y doctor Felipe. La vamos a realizar en este momento. Al regreso iré con usted, doctor Felipe, porque también lo que dice el doctor Fabio llama la atención acerca de hasta dónde se puede recomponer una relación cuando hay casos de maltrato, particularmente en el caso que estamos tratando hoy de mujeres que son maltratadoras y que a veces se casan con que son de tal región del país y que eso es normal. Bueno, vamos a verlo al regreso. Hay mensajes importantes para ustedes y estaremos en un segundo continuando con nuestro tema de hoy, mujeres maltratadoras en la otra cara de la moneda. Ya regresamos. No, 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 no. Este caso viene a referencia del programa de hoy, mujeres maltratadoras, porque lo que se evidencia, por lo menos en estos, aparte de estas grabaciones, de este muy sonado caso, pues revela algunos escenarios de algún maltrato hacia el actor John Edith. Ese es un tema que lo tomamos como base para la discusión de hoy, aunque los tribunales en los Estados Unidos determinarán esos niveles de responsabilidad. Y con nuestros invitados de hoy, Fabio Omar y Felipe Bravo, estamos analizando este tema en el caso de Colombia. Doctor Felipe, quiero preguntarle acerca de qué tan bueno sería o qué viabilidad hay de recomponer una relación cuando se trata de una situación como esta, que uno sabe que no es tan fácil, pero esa relación entre después de un maltrato de la mujer, cómo se puede intentar recomponer, si hay posibilidad de recomponerla. Doctor Felipe. Ok, bueno, sí, perfecto. Mira, para recomponer, digámoslo así, que un vínculo tenemos que partir de una cosa y es, cada pareja es como si nosotros fuéramos a una tribu por allá, súper escondida, y ellos tienen su propio idioma. Cada pareja solamente tiene, es decir, un lenguaje donde ellos dos solamente se entienden. Y por más que un terapeuta, un sacerdote, un abogado, lo que sea, el que sea, lo que escuche de esa pareja simplemente va a hacer lo que, digamos, ellos le cuenten, pero aún así no se va a poder acercar a la realidad de ellos, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que, claro, existen a veces terapias, digamos, de pareja que uno podría decir, bueno, podemos acudir a estos espacios para ver si solucionamos las cosas. Y aquí es donde tengo que hacer también un llamado, digamos, un poco a la lógica, ¿sí? Y es, a veces se va a terapia no para volver a estar juntos, sino para terminar bien, ¿sí? Que esa es una gran creencia que se tiene que decir, que si se va a terapia de pareja, entonces es para estar bien. No, a veces se va, pero para poder terminar, ¿sí? Porque, claro, cuando nos encontramos con este tipo de vínculos como los que encontramos maltrato, ya sea maltrato físico, psicológico, de poder, económico, entonces aquí nos encontramos diferentes, digamos, matices del maltrato. Y dentro de estos matices tenemos que tener en cuenta que, obviamente, como cada pareja es única, ¿sí? Cada vínculo es, digamos, el suyo. Entonces, ahí mismo tocaría mirar qué se juega en cada quien, porque lo quiero relacionar con lo que decía hace un momento, y era, digamos, dentro de todo tipo de vínculo hay una ganancia, ya sea por parte del que puede someter o el que es sometido, ¿sí? A veces el que es sometido también tiene beneficios porque a través de ese sometimiento no hace cosas. Es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me someten en una relación de pareja y yo soy el que se encarga de la casa, entonces yo no tendría que ocuparme de buscar un trabajo, ¿sí? Y puedo aceptar ese maltrato muy inconscientemente como forma de, ok, esto es lo que tengo que pagarte porque tú me mantienes. No sé si me voy a entender con el ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso lo digo, digamos, es de mirar como casi caso por caso, ¿cierto? Y sobre todo en la historia tanto individual de cada uno de los sujetos, y los de pareja porque así como para hacer, digamos, como que cierre esa primera pregunta, esa segunda pregunta que me haces es como la pareja son de cuatro, ¿sí? Eso tenemos que tener cuatro. En las parejas somos el hombre, la mujer, su deseo, es decir, el del hombre y el deseo de la mujer. Y aunque los dos deseen, los dos no desean lo mismo. Entonces, por ende, desde un inicio una pareja va a arrancar con conflicto. Sí. La cosa es, miremos a ver cómo podemos ayudarlos a transitar en este, en este conflicto y a ver si ese conflicto no los desborda y querer que uno de los dos cumpla el deseo del otro, porque ahí ya entramos en un choque directamente. Muy bien, doctor Felipe. Doctor Fabio, en esa misma línea que expresa nuestro invitado en el ámbito psicológico, pero yo lo quiero llevar a los estrados por una razón, a veces pareciera que hasta que no está ese nivel de maltrato en los estrados judiciales, no se evidencia o no se ponen en realidad que se ha podido solucionar de pronto con una conversación antes de llevarlo a los estrados. Y en algunas ocasiones, no sé si le ha pasado, que se puede ver que hay una necesidad o un intento de recuperar o de, por lo menos, intentar recibir un recurso económico como una justificación para solucionar ese problema de maltrato, con lo cual al final no dicen, no, pues el tema era plata, pues el otro es el mecanismo. ¿Cómo son esos casos en los que usted ha logrado ver en la experiencia que tiene muy amplia en esos estrados judiciales frente al tema de una posibilidad de maltrato de una mujer? Yo he visto... A ver, yo he visto dos grandes grupos de procesos. El primer grupo de procesos que realmente está movido, está motivado y está conducido por el deseo legítimo de que se haga justicia y de que la persona agresora suspenda de cualquier modo ese tipo de agresiones. Si hay castigo o no, si hay cárcel o no, si hay condena económica o no, son consideraciones secundarias para quien accede al servicio de administración de justicia. Por el contrario, y lamentablemente la mayoría, veo muchos casos en los que hay una clara decisión de venganza, de utilizar el aparato judicial como herramienta de venganza, como herramienta de retaliación en contra de una persona, su expareja, de su cónyuge, en fin, con la decidida intención de que sea puesto preso y que le quiten, por ejemplo, los derechos que tiene sobre los menores, de que le impidan salir del país. Hay un elemento vengativo, hay un elemento casi, casi que poético en torno al deseo de causarle a la otra persona un daño porque no encuentro otra manera de causárselo que metiéndolo preso. Es una ópera, si se me permite la expresión, lo que uno muchas veces ve. Y uno sí queda muy sorprendido, uno sí queda muy sorprendido porque, digamos, pues yo entiendo que uno acude a la administración de justicia para realizar sus derechos, para protegerlo ante eventuales o pasadas agresiones. Lo que no entiendo, lo que no entiendo, es que pues la persona haga eso para poner presa, por ejemplo, el papá de los hijos. Y aquí le hago un paréntesis y el doctor Felipe, pues por supuesto sabrá más casos de estos. ¿Qué cantidad de casos en los que la mujer, y esto solo lo he visto en mujeres, presenta una denuncia penal en contra del hombre por supuestas manipulaciones sexuales, actos sexuales, actos sexuales agresivos en contra de sus hijos con el deseo simplemente de que lo metan preso y quitarle la potestad, la patria potestad que tiene sobre los menores? Y luego del proceso, que muchas veces se enfrenta en juicio mientras la persona está detenida y privada de la libertad, se prueba al cabo de un tiempo que todas las maquinaciones de esta persona. Yo solo he visto esos casos en mujeres, no quiere decir que solo suceda en mujeres, pero en mi experiencia sucede desde mujeres que denuncian a hombres por supuestos, por supuestos, e inventados y maquinados actos sexuales en contra de sus menores. A mí no se me ocurre nada peor que eso, no se me ocurre nada más bajo, nada más vil, nada más terrible que le puede pasar a un ser humano que lo acusen de semejantes actuaciones. Pero lo que le quiero decir es que la gente acude a la fiscalía por, digamos, por alguna de esas dos grandes razones. En ambos casos quedan heridas muy grandes, en ambos casos quedan heridas muy grandes. Yo nunca he visto, me imagino que habrá casos, pero yo en lo personal no he visto casos nunca en mi oficina de personas que después se reconcilien. Yo creo que cuando se cruza el umbral de la justicia penal ya no hay ningún arreglo para las partes. Yo creo que ya han tomado la decisión. Sí, ya es como el derecho penal es la última de las instancias, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Doctor Felipe, me quedan escasamente 10 segundos y debo hacerle la pregunta. ¿Eso también se convierte en una especie de, con el pasar de los años, de una costumbre? Es decir, a veces escucho unos paredes donde dicen no, si es que ella lo maltrata a él y lo maneja y lo quita. Ah, sí, eso ya por el pasado de los años ya nos acostumbramos a que eso se viva así. Eso en 10 segundos es para decir que eso se volvió parte de la sociedad y parte de la costumbre de escuchar esos casos sin decir que son terriblemente delicados en un caso y en el otro, doctor Felipe. Pues yo creería que eso sí es algo que perdura mucho tiempo, se va de una generación a otra generación también y digamos de alguna otra forma, algo que sí es, es que aunque no parezca, ambos gozan en esto. Uno goza desde ser maltratado y el otro desde maltratar. Entonces ahí es importante revisar y más en una cultura como la nuestra donde todavía prima el machismo. Entonces ya se toma, digamos, este caso que estamos viendo y analizando hoy, pues es un caso que está llamando y dando la vuelta al mundo, pero cuando denuncian, digamos, cuando es al contrario, que sea el hombre hacia la mujer, creo que no estaría dando tanto revuelo y es que eso es otra muestra de cómo el machismo sigue primando en la sociedad. Y cuando se ve en el caso... Son varias cositas para pensar. Y seguramente creo que están de acuerdo los invitados cuando se ve que el caso está muy cercano a los escenarios propios, es cuando no se da cuenta de la complejidad del tema. Doctor Fabio, gracias por acompañarnos, por sus extraordinarios conocimientos, al igual que el doctor Felipe Bravo, también un extraordinario psicólogo, porque creo que este tema no termina aquí. Este tema daría para muchos programas más, pero gracias también por su, por lo menos, punto de vista que abre los ojos y el entendimiento para muchas familias que hoy seguramente tienen ese problema. Doctor Fabio, muchas gracias. Un abrazo grande, Julio. Saludos, por favor. Muchas gracias. Doctor Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muy bien. Este es el tema que hemos tratado hoy. Hoy, como se dice, no se agota. Esto daré para muchos escenarios más. Hay que seguirlo mirando y mírenlo desde sus aspectos jurídicos y psicológicos en ese alrededor, en ese entorno de la familia y de la sociedad. Terminamos así, la otra cara de la moneda. Nos encontraremos mañana con otro tema de interés, con Ana María Vélez, que está cumpliendo labores periodísticas y que retornará para el desarrollo del programa. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!